¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Y por el no, el 26%. Muy interesante. Vamos a ver si se mantiene, si sube uno de los dos o baja uno de los dos. Aquí lo vamos a ver. Mi doctora Susana, pues tiene usted la palabra, los micrófonos son suyos, estamos atentos a escuchar la opinión suya. Usted es madre de dos hijos y también es psicóloga especializada, o sea, tiene la experticia por punta y punta. De todas maneras, de una vez ponemos la vacuna, la última palabra la tiene quien esté oyendo, toma las decisiones de su vida. Nosotros presentaremos las ideas, los conceptos, el conocimiento, el punto de vista del invitado especial y los panelistas van a debatir sobre el sí y el no. Y la última palabra la tienes tú. Mi doctora Susana, adelante. Bueno, mi respuesta es no, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y vamos a hablar acá que es una disciplina físicamente. Para mí esto es cuando golpeas y amenazas, normalmente estás infringiendo dolor y miedo sobre un cuerpo indefenso. Y esto se llama violencia, aunque tratemos de minimizarlo. O acá un hombre que le acaba de pegar una objetada a su esposa podría decir que está corrigiendo amorosamente para que no se le vuelva a quemar el arroz. Bueno, es exactamente cuando los papás dicen que le están pegando a los niños. Un correazo es un golpe y un golpe es violencia. Ahora ustedes dirán, ay, pero un golpe enseña, doctora. Pues resulta que el cerebro es incapaz de adquirir una nueva habilidad cuando está sometido a amenazas, cuando siente miedo o cuando siente dolor físico. ¿Qué ocurre? Lo que haces es que cuando le pegas a un niño o le dices este culicagado que está haciendo, estás activando el sistema límbico porque el cerebro te está leyendo como un depredador. Entonces, este sistema límbico envía señales a circuitos defensivos de la base del cerebro para que el niño solamente tenga tres comportamientos o tres reacciones. Primero, se paraliza de miedo. Segundo, huye o se esconde de miedo. Y tercero, se defiende. Se defiende ¿cómo? Con llantos o un palmotazo para el papá o para la mamá que le está infringiendo ese dolor. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que el niño está rayando una pared y de repente sale la mamá o sale el cuidador y dice, culicagado, ¿qué está haciendo? El niño lo que hace es paralizarse, bota la crayola y se pone a llorar. El cerebro reptiliano le está diciendo, quédate quieto para defenderse de ti. Y el sistema límbico le está diciendo, corre, corre, refúgiate, refúgiate y encuentras a base segura. Y resulta que el cerebro lee la base segura como su propia amenaza o su propio depredador. Esto en psicología se llama paradoja biológica, que esto es devastador para cualquier desarrollo sano de cualquier niño. Estamos hablando de la primera infancia. Uno, porque le estás diciendo que tu fuente de protección es tu fuente de amenaza. Dos, estás liderando muchísimo cortisol y eso realmente es muy demandante para el cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta cría está pensando que no hay lugares seguros y que tiene que estar súper hipervigilante para poder sobrevivir. Entonces, crianza basada en golpes, en gritos, en amenazas, en encierros, deja secuelas. Y no solamente, esta es la parte biológica, pero ellos también aprenden, por ejemplo, con esta educación, que la violencia es un medio legítimo para solucionar diferencias con otro ser humano. Y la enseñanza que es que cuando crezca, los golpes y los gritos son la manera de conflictear o de arreglar las cosas en el día a día. Aprenden que los seres que más nos aman tienen derecho a abusar de nuestro cuerpo. Y la enseñanza cual es, agradezco a la violencia y repito patrones cuando yo sea adulto y tenga una familia. Aprenden que papá y mamá no son seres confiables, porque en lugar de protegerme me están infringiendo dolor. Aprenden que papá y mamá no son seres confiables, porque en lugar de protegerme me están infringiendo dolor. Pero qué exageración, Susana. La psicología ha demostrado que los castigos a largo plazo traen consecuencias emocionales y conductuales. A modo de ejemplo, apegos inseguros, la incapacidad de tener vínculos... Perdón, ¿a modo de ejemplo qué? A modo de ejemplo podemos encontrar apegos inseguros, ansiedad, depresión, baja auto... Perdón, perdón. ¿Apegos inseguros? Apegos inseguros. ¿Me traduces, por favor? Apegos inseguros es que en la primera infancia la figura o la fuente de protección no es mi fuente de protección, sino es mi fuente de amenaza. Entonces, cuando por ejemplo... Ah, ya, la paradoja que habías dicho. Exactamente. Sea la forma que haya tomado en la vida adulta, sí tiene que ver todo con los golpes que nos dieron cuando éramos pequeños. Porque casi toda nuestra generación fue maltratada y creemos que no hay salida y que esa es la única manera para corregir a nuestros niños. Como dice la psicóloga Jaqui Guerrero, nosotros somos cuidadores y somos educadores en rehabilitación porque por nuestras propias heridas y por nuestra propia historia no tenemos ni idea de cómo hacerlo diferente. Porque educar sin golpes y sin maltratos requiere de mucha paciencia, autocontrol emocional, requiere entender cuál es la habilidad que yo tengo que enseñarle a mi hijo. Pero ¿saben qué también implica? Implica sanar traumas intergeneracionales. Implica sanar un colectivo. Implica hacer una de las tareas más difíciles para la psique humana y es encarar el pasado y reconocer que eso que te hicieron de adulto se llamaba violencia y que no lo merecías. Y aunque sigamos diciendo, ay no, yo le agradezco a la vida los golpes que me dieron, eso no pasó nada, yo soy bien, yo soy profesional. Quiero que sepas que eso es un mecanismo de defensa psicológico que le permite a tu psiqui protegerse para no tener que encarar una realidad devastadora y es entender que tu fuente de protección era tu fuente de miedo, de rechazo y de dolor. Entonces no estoy de acuerdo. Gracias a todos los panelistas, entonces sin más, vamos al cuadrilátero. Muy bien, entonces sin más, mi querido doctor Luis, ¿tiene la palabra? Señor, claro, completamente sí, claro, primero pues porque está escrito, porque tiene pues una connotación de corrección, no de destrucción, lógicamente, y eso lo ha entendido incluso la ley, la ley que hay actualmente. Pero es que los padres tienen un compromiso con su hijo. Perdón, perdón, mi doctor, para que, perdónenme que le interrumpa, pero en otros programas usted ha dicho cuando alguien ha citado la ley, ha dicho que esa ley no debe ser tenida en cuenta porque es trapo de inmundicia. Entonces no puede ser citada a conveniencia, mientras que usted sí ha citado la escritura como fuente de toda la autoridad, de toda la sabiduría, de todo el conocimiento, de toda la luz. Pero la ley, pues para que sea consecuente, como usted es un panelista de planta, entonces, pues le recuerdo que ya ha argumentado eso en contra de la ley, cuando alguien le ha contradicho, por ejemplo, con la eutanasia, con el aborto, entonces dice, no, es que eso es una, esos son los hombres, eso es una ley inmunda, etcétera. Sí, señor, y me reitero en eso, claro. Lo que pasa es que aquí estoy dando como unos elementos para los que pudieran decir no, pero no, 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 no se necesitan. Realmente la ley siempre está equivocada, incluso en este caso. Entonces, entonces no la mencione, por favor, y retome. Sí, señor, entonces continúe. Sí, señor, claro. Los padres, decía, tienen un compromiso con sus hijos y con la sociedad. Esos hijos son un fruto y ese fruto debe ser como todo fruto abonado, cuidado, podado, en todo sentido, lógicamente, para que sea un buen fruto. Entonces, la escritura nos dice que corrijamos como, 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 como Dios corrige, como Dios castiga, como el hombre que quiere a su hijo, así lo castiga, así hace el señor con nosotros. De manera que, claro, no solamente hay castigo físico, hay otro tipo de castigo y no estamos hablando de violencia, ni patrocinando la violencia, ni patrocinando los tratos humillantes, ni degradantes, nada de eso. Claro que no, ni más faltaba. Perdón, perdón, un segundo. Tiene la pregunta escrita ahí, usted, mi doctor. Sí, señor. ¿La quiere leer, por favor? Deberían los padres tener el derecho, hay falta un conector, dice el derecho, disciplinar físicamente a sus hijos. Sí, sí, entonces, la pregunta hace referencia a físicamente. Sí, sí, correcto. Físicamente, es claro, hay otras formas de disciplinar. Por eso no estamos tratando las en el programa. Hay situaciones, hay circunstancias en que el físico, la disciplina física es la única que puede en ese momento servir o salvar una situación o dejar implantada un valor, un principio que es garantizado que los padres tienen sobre sus hijos. Entonces, esa es una herramienta, una herramienta. Y estoy diciendo otra vez, no destructiva, no violencia, no humillante, no degradante, no. Correctiva, correctiva. Muchas veces, por equivocación, incluso, una persona hace algo indebido y es lo que se llamaba la ley de la chancla. Entonces, sí, le dan una palmada. Eso está permitido, eso es correcto. No puede decir, no, siéntese a dialogar con el niño y no, no, en ese momento no. Si va a tocar la plancha, por ejemplo, caliente o el fogón, pues no se puede sentar a dialogar con el niño después de que se queme. No, es preventiva, es correctiva, es en bien del niño y después en bien de los que estén en su entorno, porque pues así como la doctora lo dice, ese niño va a ser una expresión en muchos medios, en muchos lugares. Entonces, ese niño lleva una enseñanza ya intrínseca. Se le formó, se le corrigió, se le instruyó y esa es una forma completamente válida. O sea, incluso la escritura lo trata de vara, que si lo corrige con vara, pues lo librará de la muerte. Es que tenemos que mirar los bienes más importantes. Hay que revisar qué se está logrando con una palmada, qué se está impidiendo con una corrección física, pues que no es, vuelvo y digo, no es violencia. No, pero sí es física, de todas maneras. O sea, el fin justifica los medios. Pues no tan maquiavélico, pero en este caso... En este caso, digo. Es lo que acaba de decir, yo estoy solo para tomar nota aquí. Pues podríamos aceptarlo como excepcionalmente, sí, claro. Bueno, entonces, Nicolás de Maquiavelo está bien enfocado. Excepcionalmente, es que no hay nada que, como usted mismo lo ha enseñado, aún el peor reloj de todos, los más desbaratados, da dos veces la hora bien al día. Entonces, en algún momento, Maquiavelo puede ser bien entendido. Ah, bueno, en cualquier momento pasamos a citar a Adolfo Hitler también como parámetro. Mi doctora Beatriz. Para mí es un no, no estoy de acuerdo. Aquí hay que decir que hay un disfraz y un disfraz también en la pregunta. ¿Deberían los padres tener el derecho de disciplinar? Suena muy bonito, muy elocuente de disciplinar físicamente a sus hijos. No, inclusive la doctora Juliet lo exponía muy bien y es que esa paradoja biológica que se forma en el niño cuando tiene miedo pero se quiere acercar a su cuidador, pero también es su depredador y su opresor. Entonces, es como el lobo disfrazado de abuelita. Para mí esto definitivamente es un disfraz, me llama mucho la atención. Yo nací en la mitad de la década de los 80 y también conocí lo que se llama la chancla o la chancla. Sí, mi abuelita muy bella, ella con un nombre espectacular, así todo delicado. Mi abuelita que en paz descanse, doña Rosa. Pero también era la chancla, los ramales y la palmada más rápida del oeste. Y efectivamente he venido entendiendo con el pasar de los años y ahorita que tenemos un niño en casa que no es la disciplina física, que me parece todo un disfraz, no es el maltrato, el que efectivamente va a formar a niños seguros, personas que tengan una narrativa en sí mismos que les permita tomar mejores decisiones, tener mejores relaciones también con sus padres y con las personas que están alrededor. Entonces, me llama profundamente la atención creencias como las siguientes. Gracias a los golpes, yo soy una persona de bien, ¿cierto? Entonces, las personas creen que a mi hijo yo le voy a dar con vara porque la letra, yo creo que muchos de nuestros oyentes han escuchado esto, la letra con sangre entra, ¿cierto? Y con tanta sangre que hay niños y niñas que ya no están de niños ni de niñas, sino de adultos que miran sus manitas y tienen señales de cuando el profesor le pegaba con la regla o cuando el papá le enterraba el lápiz en la manito, que porque la letra con sangre entra o porque no se aprendían las tablas de multiplicar, ¿cierto? O estas creencias, porque no solamente es pegarle con la regla, pegarle con la vara, sino por ejemplo esto, yo sé que lo han escuchado también nuestros oyentes, déjelo llorar, o sea, al niño, que el llanto fortalece los pulmones. Nada más alejaba la realidad, ¿sí? Porque no existe una relación entre la maduración pulmonar y el llanto, ¿cierto? Entonces, aquí viene también una descarga de cortisol en el niño porque él simplemente y de manera indiferenza lo que hace es llamar la atención de su madre, pero por una creencia que ha venido de generación en generación y que tiene una antigüedad más o menos de unos 200 años, porque a un famoso pediatra se le ocurrió la santísima idea de que eso ayudaba a que los niños expandieran sus pulmones, entonces tenemos prácticas como esas, ¿sí? Para mí, el maltrato físico, la disciplina física es un disfraz. Muchas gracias, muy claro el sí de mi autor, el no de mi autora, y vamos a rebalancear. Doctora Susana, ahí escuchó usted a los panelistas. ¿Qué luz nos puede aportar después de que hemos oído todos lo que hemos oído? Bueno, yo pienso que cuando muy respetuosamente decimos que sí estamos de acuerdo con el maltrato físico, acudo a que somos una generación bastante maltratada y nuevamente reafirmo que no tenemos esas herramientas cuando ya somos adultos porque no tenemos un patrón adecuado para tener una relación con nuestros hijos. Cuando yo hablo de disciplina, yo no estoy hablando de que no haya consecuencias, que no haya límites, pero sí estoy hablando que el niño va a crecer con habilidades sociales, que va a poder enfrentar a un tipo de manera diferente, que hay que cortar esos círculos de violencia que realmente lo único que hacen es repetir patronas, repetir patronas. Y por eso hay personas que pueden estar pensando, sí, pero es necesario un golpe, es porque no tienen otra habilidad y no es sin ningún ánimo de juzgar, sino sencillamente invitarlos a que pensemos que una educación basada en disciplina real es una convicción personal, debe tener como papá una convicción real de tomar una decisión de sanar mi pasado, tomar el camino más largo, porque lo más fácil es pegarle al niño porque ya lo logré, ya gané de mi hijo, me hizo caso, no, no estás generando ningún vínculo y no le estás enseñando absolutamente nada porque el cerebro no está aprendiendo absolutamente nada, es realmente una decisión a educarnos nuevamente, a reaprender, hay que cambiar la historia por todos esos niños precisamente de tu descendencia, los que dicen que sí están de acuerdo, que anhelaban con fervor encontrarse un adulto amoroso, respetuoso, que los tratara como seres humanos. Muy bien, bueno, segundo round mi doctor, para ver si, y lo mismo doctora Beatriz, para ver si complementan, fortalecen, mejoran sus ponencias, adelante. Bueno, lo que pasa es que cuando se piensa en castigo físico, desafortunadamente, y con mucha razón en algunos casos, pues se piensa en la violencia, en ese temor, en ese terror que va a infundir al pequeño, y entonces, pues, lógicamente nadie está de acuerdo con eso. Ahora, así como hay edades, también hay graduaciones en el castigo, lógicamente, no estamos pensando que un bebé, es lo que pasa aquí en Colombia, con la violencia, que hasta los matan, los llevan golpeados, los llevan ya sin signos vitales, lo castigan, le pegan, le dañan, eso no, nunca estamos hablando de eso, estamos hablando más o menos entre racionales. Que no lo mates. Que no lo mates, sí. Bueno, ahí vamos mejorando. Estamos hablando de cosas que son apenas entendibles, como dice la Escritura para los que han hallado sabiduría, o sea, estamos esperando también de unos padres un comportamiento, pues, equilibrado, lógicamente. Y una cosa es el castigo al bebé, o al niño, a la niña, al adolescente, al mayorcito, o sea, hay una graduación de edades y, asimismo, de situaciones, de circunstancias que no podemos generalizar, sí o no, solamente a tenidos, a mirando en una sola dirección, en una sola edad, ¿no? Y solamente mirando a los padres violentos, ¿no? Es que, sí, lógicamente se necesita una reeducación. ¿Cómo será que esa norma que se expidió incluye siete componentes para que saquen el acomodo, digámoslo así, de la nueva ley? O sea, ahí está incluido el ICBF, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de las Tecnologías, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derecho y las organizaciones civiles, para que entre todos ellos desarrollen algo que se llama una estrategia de pedagogía y de prevención que sirva para este caso, para que trabaje esta área concretamente, específicamente, del castigo y del castigo sin lesión. Es que es lo que se busca, precisamente es corregir, instruir. Y por eso tenemos el otro extremo. El otro extremo lo voy a dejar para el final, porque es tan importante que merece un capítulo aparte. Bueno, entonces, ¿terminó citando la ley? Bueno, está bien. Bueno, el castigo sin lesión me recuerda algunos métodos cuando yo crecí y fui joven en épocas de mucha represión y no digo de mucha violencia porque Colombia es un país violento. América es un continente violento, pero Colombia es modelo en violencia. tratan de explicar que a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán o cosas así como violencia y guerras fratricidas desde que tenemos historia, conocimiento de lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Guerras, masacres, genocidios, violencia permanente contra el niño, contra el anciano, contra la mujer, contra el vecino, contra todo. Bueno, cuando se empezó a hablar de derechos humanos, no soy de la época de Antonio Nariño y los derechos del hombre, pero se empezó a hablar más de derechos humanos. Entonces, los organismos oficiales que se encargaban de corregir, de disciplinar, eso se llamaba tortura, entonces para cumplir con los requisitos de los observadores de algunas organizaciones de derechos humanos que impugnaban porque no se torturara a los detenidos, a los presos, por diferencias de opinión, entonces empezaron a golpearlos de manera que no quedara huella, entonces no quedara prueba de la lesión, entonces se les golpeaba ya con toallas mojadas para recibir el golpe, ya se interviene con electricidad para que no quede golpe, igual el maltrato, entonces ya que se sofistique la maldad. Mi mejor amigo en esa generación murió a patadas, fue golpeado sin misericordia y finalmente murió reventado por un buen propósito, entre comillas, de educar a la sociedad para que anduviese por el camino del bien. Entonces, bueno, sin que hubiese oficialmente la pena de muerte en la ley. Pero bueno, entonces eso es que traumas de la infancia que me recuerdan cuando escucho estas cosas. Mi doctora Beatriz, su segunda intervención y preparando el mejor golpe, como dice el doctor Luis, para el cierre. Claro, el doctor Luis puede estar diciendo, a mí me disciplinaron físicamente y no me pasó nada, pero créanme que sí le pasó y a todos nos pasaron muchas cosas. Y es que reitero también las palabras de la doctora y cuando a un niño lo castigan, lo maltratan físicamente, sí le quedan unas enseñanzas y es que este va a ser el medio legítimo para acceder a las cosas, la fuerza y la violencia. No es el mejor argumento para uno como padre o bueno, yo que soy tía mamá, Dios mío, no puede rebosarse emocionalmente al ver que en este caso, por ejemplo, mi sobrino no hace caso, pero es de valientes y de los padres también de esta generación tener y de diversificar las herramientas, y no tener que decirle al hijo, ¿sabes qué? Ponte tres pantalones para que no te quede una marca en las piernas, ¿cierto? Porque entonces ahí no queda evidencia. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos entonces una sociedad que legitima el abuso, el abuso de poder, ¿cierto? También entiende y le queda en el inconsciente que quien te ama puede abusar de tu cuerpo, entonces encontramos otros casos y otros desencadenantes como el que abusa, el abusador, el de la tienda, el familiar, que puede acceder al niño y el niño le parece normal, porque en su narrativa es normal que abusen de él. Perdón, en ese campo cabría, pregunto, la mujer que es maltratada por el marido violento, pero como ella fue educada que el que ama corrige a golpes, entonces dice, no, él me ama, él me ama, y terminan pues llenando las estadísticas de los feminicidios, porque cuando viene la palabra, viene el consejo, viene la fundación La Rebelión de las Rosas, diciéndole, deje a ese criminal, es un asesino en potencia, entonces, no, si él me regaló flores, me regaló este perfume, me regaló esta cadena que tengo aquí en el... ¿Cómo me van a decir que es asesino? Si es el padre de mi niño, o de mis dos niños, o de mis 16 niños, o sea, no, el espiral de violencia va en aumento, y siempre, bueno, casi siempre termina pues con las estadísticas que tenemos, por eso hay tantas, tantísimas mujeres en el panteón, no de los héroes, sino de los muertos. Entonces, sí, eso podría darse eso que estás diciendo allí. Sí, frecuentemente, además, esta mujer no tiene unas herramientas de educación y de autoestima, porque su propia autoimagen definitivamente está degradada, no solamente ocurre con mujeres, sino con hombres, pero entonces también aprendemos que los débiles son merecedores de la fuerza, ¿cierto? El más débil merece, entonces, ser subyugado, y escuchamos mensajes como estos, no, este negocio lo tengo que sacar adelante como sea, a como dé lugar, porque estamos en la ley de la selva. Entonces, aquí no hay ética, aquí no hay valores, sino que yo estoy por encima, ¿cierto? Como depredador, entonces, pues, obviamente no, no, sigo reiterando mi posición en que no estoy de acuerdo con el maltrato físico. Muy bien. ¿De todo? No, al código de la chancla. Sí, doctora. No, con respecto a lo que dice Beatriz, y el caso que pones de la mujer, evidentemente, los niños aprenden que las personas que más nos aman tienen derecho a abusar de nuestro cuerpo, y desde ahí comienza todo el ciclo de violencia, y la inhabilidad que tiene la mujer que llegase a pasar este escenario, pues, en permitir la violencia, es uno de los factores, no es lo único. Ahora bien, no estamos diciendo... Perdóname, un segundo ahí. También en ese campo estaríamos creando las condiciones y el caldo de cultivo, me parece, pregunto, porque yo en este programa no doy mi opinión, para los millares y decenas de millares y centenares de millares de niños abusados sexualmente, si se les ha inoculado el virus, pregunto, el que te ama puede acceder a vulnerar tu integridad física, entonces viene el padrastro, el tío, el vecino, y es amor, es una manera de consentir al niño, y el niño accede porque no tiene mecanismos de defensa, no tiene un sistema inmunológico que diga, ¡eh, eh, eh! Y muchas veces pregunto, ¿no? Si eso será así, inclusive le dicen a la mamá, mira que su esposo, o sea, mi padrastro me está violando, ¿cómo se le ocurre usted hablar de...? Y la mamá le termina golpeándole también, porque le puede dañar el matrimonio, que es su manera de sustentarse, ¿sí? Podría darse ese caso. Pero por supuesto, eso es uno de los factores más notorios cuando hay abuso sexual, porque si tu fuente de protección es tu fuente de dolor y miedo, ya tú comienzas inconscientemente a legitimizar eso, y cuando venga el abusador, este niño no va a tener herramientas para decir, ¡oye! Aquí está pasando algo y no es correcto, entonces le voy a decir a mi papá y a mi mamá, aquí por el contrario lo que hacen es normalizar este comportamiento, por eso lo grave del maltrato físico, que no se dice nada, por el contrario, cuando tú disipinas, si al niño le llega a pasar un evento de abuso, que alguien lo toque, que alguien le toque sus partes, el niño va a tener la habilidad de hablar, porque no tiene dolor ni miedo en su corazón, entonces va a decir, ¡oye papá, mira que me está pasando esto! ¡Ayúdame! Pero como ella está sumamente sumiso, y está consumido en ese dolor, porque tu figura de protección no es tu figura de protección, entonces ¿quién le dice? Y por eso el abusador lo sabe, inconscientemente no estamos hablando del perfil del abusador, pero normalmente los abusadores son las personas más cercanas al niño, entonces es el tío, es el papá, es la mamá, es el abuelo, entonces mira que el niño no tiene herramientas, por eso, señor Luis, es importante entender que el maltrato físico es violencia, cualquiera que sea, sea un chancletazo, sea un correazo, y no pueden haber niveles, no pueden haber niveles, porque eso solamente nos está invitando, con esa ley no la conozco, pero por eso es que en Colombia todo se permite, y todo es violencia, y la única manera que tenemos nosotros para poder resolver nuestros conflictos, hoy por hoy como adultos, es los gritos, los golpes, las amenazas, y lo que dice Beatriz, es la ley del más fuerte, porque es patrones que tenemos que cambiar, realmente tenemos que cambiar la historia por esos niños, por ese niño que usted, yo, Beatriz, no sé Alfredo, en algún momento fuimos criados, porque entonces esto no va a parar, y no se puede minimizar el maltrato físico, como, ay, pero es que es de vez en cuando, no, eso es violencia. Yo te cuento, en mi caso, yo recibí violencia física, tanto de mi padre, como de mi madre, lo único que he logrado, es que, tres hijas tengo, y, con ninguna de ellas, el ejercicio de la violencia física, de parte mía, no, porque, pero no, esa no es mi posición en el programa, no, sino que como ella dijo, que no sabía, yo te cuento, no he educado, no he educado con violencia, estoy reclutado de un círculo de violencia, y por eso les digo, no como psicóloga, sino también puedo decirles como mamá, que realmente fue una decisión, una convicción personal, yo reaprendí, yo me reúdiqué por mis hijos, por mí, por mi propio bienestar, y estoy totalmente segura, que el papá que quiera hacerlo, lo puede hacer, y no se puede justificar. Y que podemos, entonces, en ese orden de ideas, pregunto, hay una, ahora que, el doctor Luis decía, está escrito, digo, está escrito, que se pueden hacer de nuevo, uno puede reaprender, y, y hacer una reingeniería, reeducarse a sí mismo, y también, en esa manera, proyectar hacia los demás, y enseñar. Por supuesto que sí, si la pregunta es para mí, sí, es como, yo tengo una meta, y voy a ir a una montaña, y la meta es llegar a la cúspide de la montaña, ¿qué pasa en el cerebro? Tú ya tienes un camino, y tú dices, bueno, este es el que voy a seguir, pero cuando tú tomas la decisión de decir, oye, pero, pero yo puedo ir a esa misma montaña, y puedo generar nuevos circuitos, otros caminos, y, a reajustar ese camino, y comienzas a decir, pues pucha, tengo que tener control emocional, ¿cómo hago eso? Ah, ok, cuando mi hijo esté en pataletas, y cuando mi hijo esté desbordado emocionalmente, lo que yo voy a hacer es acompañarlo, pero, me voy a alejar, porque es que cuando tú estás peleando con tu esposa, le dice, está loca, uno absolutamente reacciona, y uno dice, loca yo, y comienza el círculo de violencia, entonces, ¿uno qué hace? Uno se aleja un poco, pero le está diciendo al niño, yo te acompaño, no sabes qué te está pasando, el niño no tiene ni idea, de lo que le está pasando, porque el tema emocional, si nosotros como grandes, nos cuesta mucho controlarlo, ahora imagínate, un niño de tres, cuatro, cinco años, entonces, he dicho, no está bien. entonces, vamos, mi doctor Luis prepare su cierre, vamos con la encuesta del cierre, hermana Paloma, buenos días, cuénteme, ¿qué hay en el chat en este momento? Muy buenos días, desde Barcelona, los estudios BOR saludan a todas las personas, que se han acercado, que están escuchando, que nos están viendo, un abrazo fuerte para todos, con mucho amor, con mucha, con mucha muy buena, muy, 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 muy buena energía, para esta semana, que comienza para muchos, apenas el día de hoy, para muchos comenzó ayer, para otros comienza hoy, un abrazo fuerte para todos, y entonces voy a comentarles, qué cosas nos han dicho en el chat, entonces, Jair Correa dice, tengo cinco comentarios, que voy a decir de manera rápida, Jair Correa nos dice, sí a la disciplina, pero no al maltrato, o violencia física, María Estela Riascos dice, todo padre que ama a su hijo, lo corrige, Andrea Torres, desde Barcelona, dice, ¿qué fue el segundo? María Estela Riascos, Andrea Torres, desde Barcelona, a mí jamás me pegaron, y yo puedo decir, que mi lugar seguro, solo llegó, cuando pude conocer, a nuestro señor Jesucristo, Jair Man Álvarez, desde Barcelona también, hay que castigar la falta, y no a la persona, Verónica Sánchez, desde Bogotá, pienso que es una mala interpretación, que hacemos de la Biblia, creer que disciplinas son golpes, porque cuando se hace referencia, a disciplina, es ordenar, como la misma palabra, lo indica disciplinar, y hasta ahí, les ilustro, muchas gracias. Bueno, muy bien, con respecto a las personas, que escribieron, a Jair Correa, felicitarle, agradecerle, y felicitarle, por la iniciativa, de la transcripción, de las oraciones, del sábado, y a mi querido Harman, un saludo, mucho gusto de saberlo, en línea, me gusta tener, también amigos, en todas partes del mundo, pero más, aquí donde estamos, en la provincia de Barcelona, muy bien, entonces, eso es lo que se está moviendo, en el chat, la encuesta, ya se está haciendo, Camilo, perdón, 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 un momentico, ¿cómo estaba, en el comienzo? ¿y ahora? Sí, y por el no, y era, y era, y era, y era, y 26, bueno, se, se triplicó, la ponencia, por el no, está, 64%, que no, las, las dos terceras partes, había una cuarta parte, que no, ahora dos terceras partes, que no, y el sí bajó, del 74 al 36, muy, muy interesante, su cierre, mi doctor Luis, bueno, nunca fui castigado, ni nunca he castigado, a los hijos, sin embargo, lo que yo digo, lo digo porque está escrito, es que yo no conocía, las escrituras antes, no reduces, corregir al muchacho, dice, si lo castigas con vara, librará su alma del seol, es que el cuerpo y el alma, tienen una relación muy importante, ahora, lo que veo, es que tuvieron que llevarse los argumentos, al violador, al feminicidio, pues entonces, no, yo no iba tan allá, porque lógicamente, que aquí se voltea cualquier encuesta, no, lógico que no, no puede hacer el hijo nada, sino lo que debe hacer al padre, dice el señor, y el padre azota, a todo el que recibe por hijo, y el padre nos dice, que para librar el alma del seol, pues la vara, no está diciendo que el martillo, no, la vara, sí, es una corrección, es una palmada, o la chancla, eso no deja huellas, mira, la hermana Danubia está escribiendo, que hay huellas, en el alma, peores, más graves, que un coscorrón, por ejemplo, que una chancla, o sea, es algo que, que se quiso llevar al extremo, para quitar, entonces, de todas maneras, en aras de toda justicia, pues si le, si le, ajusto, el punto de mira a usted, como padre, pues también, a quien, a quien figura, como padre, celestial, en las escrituras, que recomienda, a los padres de familia, que tengan hijos rebeldes, que los, que los maten, entonces, está escrito, en la ley, si te hubieses, hijo, con tu mazo rebelde, llévalo a los ancianos, de las ciudades, si es borracho, si es glotón, si es desobediente, llévelo, si no, y ahí, mándelo a pedrear, entonces, pues es importante, también, que, que no se nos presente, un, un padre celestial, recortando, cosas, y, y, y solamente, unas porciones, de la escritura, él recomienda, matar a los hijos, eso es, es correcto, en el evento, en que ese hijo, ya fue castigado, ya fue reconvenido, ya no quiso, corregir, imagínense ustedes, si nosotros, hiciéramos caso, eso le hablo, a los compañeros, del 36% del sí, si hiciéramos caso, de eso, si al hijo, que ya fue castigado, reprendido, y, y no hace caso, lo, lo matamos, no sé, es, 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 verdaderamente, estamos ante, momentos históricos, culturales, no estamos condenando, épocas antiguas, eran contextos sociales, diferentes, y, obviamente, también estamos hablando, de un Dios diferente, porque no podemos pensar, que creemos en un Dios, que nos mande matar a los hijos, doctora Beatriz, cierre su, su, punto, cortico, por favor. Claro que sí, quiero, eh, invitar, eh, a todos nuestros oyentes, eh, a revisar esa creencia limitante, que, si no, disciplinamos físicamente, a nuestros niños, estamos levantando una generación de cristal, eso no es cierto, esa generación de cristal, no se está levantando, por eso, eh, no por las, por la ausencia de, de prácticas de maltrato físico, sino porque, tenemos niños, y adolescentes, huérfanos, con padres vivos, y bien, creo que, el sello de un niño maltratado, es ser un padre maltratador, entonces, es necesario, eh, cortar ese círculo, vicioso, e implementar un círculo virtuoso, y eso, pues, obviamente, también depende de nosotros como cuidadores, el educarnos, y el entender también todo lo que nos ha pasado, en estas generaciones, gracias. gracias, doctora Susana, su última frase. Realmente, los invito a que, eh, si tenemos que educar con disciplina, con amor, con límites, para poder cambiar estas generaciones, y acabar con estos círculos de, de violencia, que no, no, no lo merecemos, ninguno. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, doctora Susana, por, por, traernos, su sapiencia, su experiencia, doctor Luis, usted, su conocimiento, bíblico, su fundamentación, doctora Beatriz, también usted nació, en, en, en el evangelio, y, y, y está, ahora, con una experiencia, directa, de tía mamá, educando, todos los días, entonces, pues, todos hablamos con, con base, con conocimientos, y esto es, bonito, de todas maneras, la última palabra, no la tiene la doctora Susana, no la tiene el doctor Luis, no la tiene la doctora Beatriz, mucho menos, este que les habla, yo soy solamente ahí, el que barra y trapea, eh, Ana Paloma, una última, noción del, del chat, o palabras de despedida, palabras de despedida, muchísimas gracias, a todos los panelistas, que, que excelente exposición, la que hicieron, tanto Susana, como Beatriz, respecto, de, de una nueva, forma de educar, a nuestros hijos, porque, aunque a mí no, a mí me pasó lo del doctor Luis, yo no, no, mi papá no fue un hombre agresivo, ni nunca me golpeó, probablemente, sí, sufrí otro tipo de violencia, que más adelante, uno con los años encuentra, cuando uno, educa a sus propios hijos, uno descubre, todos esos, pequeños huecos, que quedaron en el alma, en el corazón, y, creo que esto, nos ilustra a todos, los que somos padres, de que hay, así como, como con el Señor, uno empieza a descubrir, uno puede leer la escritura, una vez, pero cuando la lees la segunda vez, encuentras un panorama diferente, una tercera vez, un panorama distinto, que no habías visto, también creo que estamos siendo llamados, a considerar una forma de educación distinta, donde las herramientas que usemos, sean más acorde con la inteligencia, la que debe ser quien prime, en una relación sana, creo que eso es, ese es el mensaje para todos nosotros, no quien tiene la razón, sino miremos, que cosas de las que se nos están enseñando, se nos están planteando, nos pueden hacer unas personas nuevas, porque con el Señor Jesús, encontramos una nueva, una nueva vida, una vida nueva, así es, también con todos estos elementos, podemos ser unos padres nuevos, nosotros no sabemos, cuando somos padres, que cosas, está clamando, claman nuestros hijos, para que nosotros hagamos con ellos, porque tienen miedo, seguramente, de decirnos, o de herirnos, consideración, que no tuvimos nosotros, al reprenderlos, pero tal vez, si esta voz, de estas dos personas, que hablan hoy, Juliérc y Beatriz, sea la voz de esos hijos, que nos están diciendo, ¿por qué no utilizas otra herramienta? Trátame de otra manera, escuchemos la voz de estas personas, que hoy nos hablan, como la voz de nuestros hijos, y tal vez, podamos ser, esos mejores padres, que nuestros hijos merecen, tal vez en compensación, por aquellas veces, que lloramos, en lo secreto, porque no tuvimos los padres, que queríamos, en el momento que queríamos, un abrazo fuerte, para todos los que nos escuchan, para los que nos ven, les amo entrañablemente, y cuento las horas, para volvernos a abrazar, como en el anterior congreso, feliz día para todos, un abrazo. Muchas gracias, hermana Paloma. Gracias. Esta noche, pues ya podré ser, explícito, y sin filtro, porque ya no estoy en debate, y voy a exponerles, mi punto de vista, que lo tengo, perfectamente claro, voy a explicarles, por qué, no use de la violencia física, para educar a mis hijas, y un abrazo inmenso, para todos, vamos a ver, para terminar, la pregunta, con la que nos vamos mañana, a debate, ahí la tienen. ¿Todas las legislaciones del mundo, deberían incluir el derecho al matrimonio gay? ¿Todas las legislaciones del mundo, para comenzar tu día? ¿Todas las legislaciones del mundo, que nos vamos mañana? ¡Suscríbete! 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 Entre tanta muerte, todo y vida Nueva iglesia soy 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 Nueva iglesia soy